para el día de hoy quiero completar los hitos que van a ser necesarios porque no solamente van a ser pruebas que tengo que cumplir antes de enfrentarme a sony sino que cada hito me va a estar dando cierta cantidad que se va a ir acumulando dentro de la bolsa de búsqueda de la policía en el caso del radar es bastante fácil porque únicamente con el vehículo que tengo se puede cumplir después del radar son tres hitos los que puedo cumplir uno de ellos es tener una persecución en menos de tres minutos y el otro sería tener una persecución que al menos dure dos minutos además de que si en alguna de esas persecuciones yo puedo golpear a cuatro vehículos de la policía entonces ahí ya estaría completando ya sea uno o dos al mismo tiempo ahorita el que quiero completar es el de la persecución en menos del tiempo que me están pidiendo si acaban de pasar voy a poner tenía la idea de que destruyendo a la gasolinera con eso se iban a destruir todas las patrullas y podría a oír pero no, esta no se donde ha aparecido o como ha logrado esquivar la explosión pero ahí está persiguiéndolo todavía ahora se junta otro compañero, bueno de a todos modos si no logro completar el de menos tiempo con el de más tiempo pero tendría que golpear también a otras dos patrullas y ahora sí ha funcionado aquí no tengo mucha cobertura pero hay que estar pendiente del mapa a las unidades que se dirigen a la persecución el sospechoso ha sido visto con rumbo al este por straight street el supervisor ha autorizado la colocación de controles en un radio de 10 manzanas sigue siendo un aviso de código 6 los agentes deben cambiar de posición según sea necesario enviaremos los datos a vuestras pantallas como he completado el de menos tiempo pues ya solamente me quedan dos tengo que tener una persecución que dure por lo menos dos minutos y tengo que golpear a cuatro vehículos de la policía llevo a uno golpeado tengo que evitar destruirlo porque estas patrullas del nivel 1 se destruyen demasiado rápido así que en toquecito les tengo que ir dando a la patrulla de policía para que no me arresten por supuesto o sea si yo me detengo por completo y la patrulla está cerca entonces no me conviene eso solicito permiso para sacar a los sospechosos de la carretera antes de que alguien salga herido hasta aquí está mi segunda patrulla espero golpearla un poquito rápido no puedo golpearla todavía voy a todo lo que tengo de velocidad y justo se ha golpeado contra otro vehículo no me ha chocado a mí sino ha chocado a otro vehículo que era algo que no esperaba que pasara ahora sí me ha contado el segundo golpe bueno tengo que dar la vuelta estuve a punto de que me detuvieran el vehículo acá sí quedaba en medio de las dos patrullas ahora tengo que salir de este lugar tengo que buscar la autopista y ahí ya tendré más espacio para maniobrar por favor ponernos al corriente no hay nuevos datos intento no perderlo hay más patrullas por acá a ver si puedo golpear a una listo tres al parecer en esta versión es interesante porque desde el nivel 1 ha habido un bloqueo ha venido una patrulla por detrás y ya gracias a eso ha completado el hito ahora lo único que me queda es evitarlos tengo que huir ahora este sí es un inconveniente porque son demasiadas las que están alrededor mío voy a entrar acá por el estadio aquí puedo destruir hasta dos veces a todas las patrullas que me van a perseguir lo malo es que así como anteriormente en la gasolinera no todos los vehículos se han destruido está yendo para el estadio ahora voy a esperar a que se acerque la otra patrulla ahí está a destruir el letrero uy que hay una patrulla delante a ver si puedo dar media vuelta y tengo que alejarme a las unidades que se incorporan a la persecución en código 3 nuestros datos sitúan al sospechoso en este lugar estoy seguro que no me van a ver la única manera que me pudieran atrapado es que hubiera un helicóptero y ya con eso completo los hitos para poder desafiar a Sony en el siguiente voy a estar haciendo las carreras y después ya desafío a Sony esta versión me ha parecido interesante más que todo por las gráficas y también por la parte del prólogo que se ha extendido así que voy a seguir con esta partida a ver hasta donde logro llegar que espero llegar hasta la carrera final